¡Suscríbete al canal! Un contexto económico o socioeconómico que cada vez se hace más áspero y sobre todo en los últimos días. Pero reitero, esto lo vamos a dejar para más adelante porque hay actividades aquí en Santa Fe y que tienen que ver también con la cuestión legislativa, con la cuestión de la propia actividad de la diputada Frana. Y de hecho tiene que ver con un tema que viene militando hace tiempo y que es la atención a las adicciones. De alguna forma darle prioridad como parte de una actividad desde el Estado o desde las distintas instituciones pero que sea atendido de una vez por todas y que sea transformado en prioridad. Sobre este tema va a venir una personalidad a la Ciudad de Santa Fe. Bueno, vamos a preguntarle de qué se trata esta actividad y vamos a profundizar en este tipo de detalles, Silvina. ¿De qué se trata? Bueno, mañana viene a la Ciudad de Santa Fe organizado por la Pastoral Social, la Pastoral de Adicciones, el Padre Pepe de Paola, un sacerdote de los llamados puras villeros que hace mucho tiempo, muchos años, que en una villa en la Ciudad de Buenos Aires trabaja en un esquema de contención de las personas que están presas de lo que se llaman también consumos problemáticos. La figura del Padre Pepe es muy conocida por eso, por su trabajo concreto, por su trabajo concreto en una villa, en su trabajo concreto con esta problemática y también como uno de los curas que a fines del año 2016 pedía que el Estado Nacional declare la emergencia en adicciones. Exacto. Conocedor de la problemática y conocedor de que nos atraviesa a todos, que lamentablemente en los últimos años ha sido una problemática muy creciente, que tenemos que saber que no es algo que tenemos una receta de hoy para mañana, sino que son cosas muy difíciles de revertir. Por eso también en la actividad que me tocó organizar a la tarde, entendíamos que tenía que haber gente del Estado que contara qué se estaba haciendo, cuáles eran las líneas de acción, cuáles eran los programas que hoy se estaban llevando adelante, por eso también en el panel va a estar un representante de la CEDRONAR, de la Secretaría Nacional, precisamente de drogas, y también va a estar la señora Cecilia Nieto, que está al frente de la Agencia Provincial de Adicciones. Me parece que en este tema no hay banderas partidarias que valgan, acá no hay una disputa de partidos, acá debe haber acuerdos para encontrar los caminos que cada persona necesita para revertir esto. Lo del Padre Pepe es muy conocido en Buenos Aires, bueno, en otros lugares. Entonces, en una capital como Santa Fe, con tantos problemas de estos, ¿hay algún trabajo en zonas emergentes relacionado a lo que hace el Padre Pepe? Hay muchos trabajos llevados adelante por distintos actores. Yo digo que la ciudad de Santa Fe es una ciudad de mucho compromiso social. Hay sacerdotes, hay pastores de la iglesia evangélica, hay grupos, hoy en la iglesia de Luján hay un modelo similar al que tiene el Padre Pepe a nivel nacional de los llamados hogares de Cristo. Hay, no lo suficiente, no lo muy conocido, no todo lo que necesita la gente de menos recursos, porque en esta, como tantísimas otras dolencias, siempre los que tienen menos recursos son los que menos tienen posibilidades de resolverlo. El que tiene obra social, el que tiene una situación de un sueldo, bueno, tiene otras herramientas, no digo que lo resuelve de la noche a la mañana, pero tiene otras herramientas. ¿Dónde va a ser esto, Silvina? ¿Dónde va a ser el encuentro? Sí, a la tarde va a ser en la Casa del Foro, en calle 3 de Febrero, al 2700, y bueno, a las 6 y media de la tarde. ¿Abierto a la comunidad, obviamente? Abierto a la comunidad, sí, es algo abierto, es una charla. Son, yo digo, instancias de reflexión, de toma de conciencia, de entender. Cuando una problemática es tan grave, lo que menos tenés que hacer es esconderla, es ponerla a la luz y a partir de allí encontrar los caminos. Silvina, este cambio de tema, y lo anunciado, habíamos anticipado que íbamos a tocar el tema del tarifazo, algo que atraviesa hoy la sociedad completa sin ningún tipo de distinción de clase social. El tarifazo le llegó a la clase media, a la clase baja, a la clase alta, todos han expuesto sus quejas sobre el tarifazo. ¿Cuáles son las repercusiones que hay que se pueden recoger en la Cámara de Diputados? Bueno, básicamente, digamos, la noticia de la Cámara de Diputados fue que la semana pasada los diputados de distintos bloques opositores al Gobierno Nacional, logramos darle media sanción a un proyecto todavía de ley en el que se pide que se retrotraigan las tarifas a noviembre del 2017, momento en que se fijó este tarifazo, y que, digamos, se tomen durante dos años, se aumenten en función, a las familias en función al aumento de los sueldos, y a las empresas en función al índice de precios mayoristas que emite el propio Gobierno. A su vez, tiene otros elementos... Es algo sumamente sensato, digamos. Es sensato, y también quiero decir esto, porque lo dijimos en la Cámara. En el año 2016, frente al primer tarifazo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un informe, un dictamen, por el cual dice claramente, recuerda lo que dice la Constitución Nacional, los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos son derechos humanos, y las tarifas de esos servicios deben estar acorde a lo que la gente puede pagar. Ese fallo hablaba de gradualidad, hablaba de aumentar, porque nadie dice que tienen que quedar congeladas en el tiempo, pero aumentarlas en función de lo que se pueda pagar. Este fue el gran reclamo, este fue el dictamen unánime, esperemos que en la Cámara de Senadores se le dé esta sanción que hace falta, y que el presidente no lo vete, porque hoy ya no estamos hablando como en otros temas de disputas partidarias, hoy estamos siendo la voz de un montón de gente que hoy no puede pagar la tarifa, de un montón de pequeños negocios, algunos que tuvieron que cerrar, somos la voz del reclamo concreto de la gente. Además, el panorama que se viene es aún peor, porque en el momento que trae el gas, pensemos que en cualquier vivienda, el gas se está utilizando hoy por hoy en un hornaje, en un calefón, pero cuando venga el frío, que el gas se utiliza, hay que multiplicar a lo que te viene la factura fácilmente por 10 o por 15, porque una comida, ¿cuánto te lleva? Una hora. Ahora, un calefón pasa prendido quizás 12 horas en un hogar habitual donde hay familia, hay que multiplicarlo por 12, por 15, ese importe sumado a lo de la energía es totalmente impagable. Y sumado a lo del agua, por eso sumado al transporte, cuando hablamos de servicios públicos hablamos de todo. Me parece que hay que ver lo que le pasa a la familia concreta, yo decía, no en la última sesión, sino ya hace dos sesiones, que qué estaban pensando cuando fijaron este tarifazo, cuando al mismo tiempo el propio gobierno fija un aumento, un tope para el aumento del sueldo del 15%. No hay relación, de ningún modo. Pero de ningún modo, cuando, mirá, desde que asumió este gobierno, a la fecha, los sueldos aumentaron un promedio de un 70%, y las tarifas un promedio del 1000%, entonces creo que no hay mucho cálculo que hacer, no hay que hacer economista para entender que esto es impagable, que esto afecta no solamente el bolsillo de la gente, que lo afecta y qué hablar, sino también afecta al sistema económico argentino, por varios motivos. Primero porque las empresas hoy por hoy tienen importaciones que se abrieron, muchas no pueden competir con los artículos que vienen de afuera, sufren el tarifazo, sufren tasas de interés altísimas. El sector pino está devastado. Devastado. Y por otro lado, si ustedes piensan, que también hay que ser economista para entender estas cuestiones, una familia con el mismo sueldo, con un 15% más, tiene que pagar este aumento de tarifas, y entonces es muy poco lo que le resta para otro tipo de consumo. Entonces también afecta a las empresas. Pero claro, porque también, o sea, digamos, una empresa funciona si consumen sus productos. Si hay dinero exigente, claro. Si la familia ve complicada su economía, consume menos, y entonces es una rueda que complica toda la economía en general. Creo que el gobierno tiene que entender que así no es, tiene que entender que a lo mejor hay que revisar un esquema de subsidios, porque todavía sigue pagando capital federal mucho menos que nosotros, muchas de las tarifas. Bueno, revisémoslo. Lo que está mal hay que revisarlo, pero eso no significa que tenga que pagar el plato roto a la familia. Y ahora viene la instancia del Senado, Silvina. A mí me parece que... Por eso decía que ojalá los senadores interpretan lo que le pasa a la gente en la calle. Esto ya no es una disputa política. Y ojalá, si sale esta ley, el Presidente de la Nación vea esto con ojo de ciudadano, no con ojo de empresario, que es como se vio hasta ahora. Porque lamentablemente este aumento de tarifas tiene como explicación que las empresas tienen que cubrir sus costos. Y lo dijo la Corte Suprema, no lo dijimos nosotros. Las tarifas tienen que ser tarifas accesibles para que la gente acceda a lo mínimo. El agua, la luz, el gas, son cosas para vivir. Y bueno, ojalá que se entienda de esa manera. Silvina, nos venimos a la ciudad de Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, mejor dicho, con un tema más que nada político. ¿Por qué no? Con una visión política, pero también con una visión que tiene que ver con el resto de la comunidad y con un debate que se viene abordando con distintas perspectivas. ¿Es prioridad la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe? Mirá, si hace poco entendíamos que no era prioridad, hoy en esta situación económica creo que sigue no siendo prioridad. El gobierno provincial entiende que este es un debate que hay que dar, por eso ingresaron proyectos a la Cámara, a la legislatura provincial. Los legisladores del justicialismo, la mayor cantidad de referentes del justicialismo, dijimos que no es que estábamos en contra de la reforma, entendíamos que no era oportuna. Bueno, así que me parece que hoy debemos ver esto. Seguimos entendiendo que no es oportuna. El miércoles va a haber una reunión en el partido, que lamentablemente no voy a poder estar porque estoy en Buenos Aires, cumpliendo mis obligaciones de legisladora, pero allí seguramente desde el partido se tendrá una posición más firme. En general, todos interpretamos lo mismo. En lo personal, siempre digo que fue parte de una gestión, que fue la gestión del ingeniero Bey, que en su momento también envió un proyecto de reforma porque hay cosas que de la Constitución todos sabemos que hay que modificar. Lo que hoy entendemos que no es el momento. Pero bueno, el gobernador mandó las cosas a la legislatura y bueno, habrá que dar los debates. El ciudadano no lo entiende como ningún tipo de prioridad. Seguro que no, pero a mí también me parece que en esto hay que evitar toda chicana porque, digamos, precisamente los que tenemos responsabilidad política es que abordamos algunos temas que el ciudadano común no aborda y los abordamos en función de que entendemos que le va a dar un marco legal mejor al ciudadano. Ahora, si la reforma de la Constitución, digo bien, tampoco tiene que ser un debate de la reelección, reelección, sí, reelección, no. Creo que hay temas de fondo que, bueno, que sí son necesarios debatir. Por supuesto. Silvina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Silvina, muchísimas gracias.